inspirado en la legendaria novela china viaja al oeste este título no solo reimagina la épica historia de sun wukong sino que también redefine lo que esperamos de un juego de acción con su impresionante combate diseño de niveles y gráficos de última generación si eres amante de los shows like aunque este juego no es un puro shows like ya te lo contaré un poco más adelante o simplemente buscas un juego que te deje sin aliento este vídeo es para ti como sabéis en gifts y tienen las mejores tarjetas de regalo al utilizar el código top gaming obtendrás un 10% de descuento en tarjetas de playstation xbox steam y amazon estás ansioso por jugar black myth wukong en tu playstation ahora puedes conseguirlo por sólo 63 euros y gracias al cashback adicional que obtendrás con tu compra el precio final se reduce a sólo 57 las tarjetas de regalo están disponibles tanto para europa como para latinoamérica por lo que ofrecen tarjetas de playstation de usa para que todos podamos aprovechar estas increíbles promociones tienes el enlace en la descripción de gifts y el código de descuento top gaming black myth wukong el nuevo juego de acción de los desarrolladores indie game science es una especie de reinterpretación y secuela basada en personajes y eventos del libro viaje al oeste pero al final cuenta su propia historia asume que tienes cierto de conocimiento previo pero se toma suficientes libertades con la narrativa original como para que no sea un impedimento la historia se desarrolla dos años después de la derrota de sun wukong el dios mono ha sido vencido y su poder se ha fragmentado en seis reliquias que ahora son codiciadas por una alianza de malvados lo único que se interpone en su camino eres tú el elegido un descendiente de wukong que podría convertirse en el recipiente de su poder total y vengativo black myth wukong aborda la narrativa china de manera similar a un long fallen dynasty aquí no hay espacio para la precisión histórica o el razonamiento lógico esta versión de china es un reino de dioses y monstruos magia y milagros tanto asombrosos como aterradores es un juego de acción que recuerda más a sekiro saddles die twice que a cualquier otro songs like pero con una dificultad algo más accesible y con muchos gps por metro cuadrado cuando vi que game science prometía 80 gps pensé que muchos serían enemigos élite mejorados o rediseñados como en el de ring pero para mi sorpresa me equivoqué y de manera muy grata y ojo que no estoy criticando al denry de from software la verdad es que black myth wukong ponen evidencia la mayoría de los juegos de este género en lo que respecta al diseño de enemigos y jefes claro hay una pequeña advertencia algunos enfrentamientos se repiten aquí y allá algunos jefes aparecen varias veces por razones de la historia y otros son bastante similares en su diseño estético pero general cada jefe que encuentras es único y los que se repiten tienen al menos movimientos diferentes y no hay enemigos comunes recoloreados que reaparezcan con ataques elementales diferentes o algo por el estilo todo esto hace que black myth wukong sea un juego que difícilmente te aburrirá o te frustrará la disposición de enemigos está muy bien planificada evitando caer en los errores que vimos el año pasado con lords of the fallen la muerte es una amenaza constante pero la mayoría de las veces morirás por tus propios errores no porque el juego decida lanzarte a una habitación con 10 enemigos y dos élites solo por diversión los jefes en su mayoría son manejables pero de vez en cuando te enfrentarás a un obstáculo que requerirá varios intentos pero afortunadamente estos intentos rara vez son consecutivos y game science suele seguir un desafío difícil con otros más accesibles para que puedas retomar el ritmo tiene sus partes complicadas pero están bien distribuidas antes de continuar creo que vale la pena aclarar qué es y qué no es black myth wukong para empezar no es un realmente souls like puede parecer uno claro y a veces se siente como uno los enemigos reaparecen cuando descansas viajas rápido o resucitas en un es un poco confuso y estás recogiendo cosas para las que no tendrás uso durante horas pero no pierdes ni dejas caer ninguna moneda al morir y lo más importante no hay bloqueo ni parry el combate se basa en la resistencia pero todo gira en torno a esquivar y a contraatacar el elegido es increíblemente ágil puedes usar tres posturas diferentes con su bastón cada una con su propio árbol de habilidades si quieres saber más todo sobre acerca de las posturas y el combate ágil del juego haz clic en la tarjeta de aquí arriba la clave está en conocer al enemigo esquivar en el momento preciso y castigar sus errores el combate es rápido como un rayo y tienes una cantidad de hechizos y habilidades que necesitarás encontrar y desbloquear el primer hechizo que aprenderás es inmovilizar que te será de gran utilidad durante las primeras 15 horas o más literalmente congela a los enemigos durante 5 o 10 segundos lo que te permite castigarlo sin piedad o controlar a la multitud mientras te ocupas de sus aliados roca sólida te permite desviar cualquier daño mientras que mareas rojas es un hechizo de transformación que te otorga ataques de fuego devastadores los hechizos transformaciones habilidades hierbas ocupan ranunas específicas en el menú rápido lo que significa que sólo puedes equipar una de cada una esto junto con los largos tiempos de recarga evita que abuses de ellos pero son muy útiles en un momento de apuro más adelante más y más jefes se volverán resistentes a ellos incluso te regañarán con diálogos únicos por intentar el mismo hechizo dos veces en una pelea los cuatro arqueotipos también tiene sus propios árboles de habilidades que se van ramificando a medida que aprendes más hechizos y habilidades no esperaba poder personalizar tanto pero es posible ya que desbloqueas nuevas armaduras y armas con diferentes estadísticas y efectos y aprendes a preparar pociones o modificar tu calabaza de curación más de una vez algún jefe te obligará a redistribuir tus habilidades que es gratis en los santuarios y cambiar tu enfoque en la batalla hablar un poco más sobre esto sería revelar la profundidad y complejidad del sistema de equipamiento de black myth wukong incluso la calabaza se puede modificar llenándola con diferentes brebajes y efectos como el frasco de estos de elden ring también puedes recolectar y utilizar los espíritus de ciertos enemigos para invocarlos en combate infligiendo daño o otorgándote mejoras y hay mantos al estilo monster hunter world que te protegen del daño elemental hay variedad por todas partes en black myth wukong y tendrás que aprender a aprovecharlas al máximo si quieres superar las avalanchas de jefes el diseño de niveles combina elementos de sekiro y neo 2 la historia sigue una estructura por capítulos aunque puedes viajar rápido entre áreas una vez terminas un capítulo algunos npcs y eventos se moverán a lo largo de los capítulos contigo mientras que otros se perderán para siempre si no lo resuelves antes de avanzar no te avisan de esto así que vale la pena explorar cada área a fondo hay caminos ocultos tesoros ocultos y jefes opcionales por todas partes si parece que un área podría tener un secreto revísala sin excepción renderizado con el motor unreal engine 5 black myth wukong está lleno de entornos impresionantes y cinemáticas épicas jugando con una tarjeta gráfica rtx 2060 de 8 gigas y un procesador amd ryzen 5 de 3600 que no es precisamente de última generación se puede ejecutar black myth wukong en 4k con la configuración en alta y apenas experimentarás tirones fuera de las transiciones de las cinemáticas la historia tarda un poco en arrancar pero una vez que lo hace es bastante fácil de seguir y saber por quién apostar no cuenta una historia particularmente nueva ni siquiera una vieja de manera novedosa en su búsqueda de objetos bastante simples que te lleva a través de diferentes biomas con un guía npc diferente en cada capítulo que a menudo te da habilidades de corta duración o de un solo uso como poder transformarte en otra cualquier criatura para explorar es una idea muy chula pero solo se usa unas pocas veces para que no se vuelva aburrido no tengo quejas serias sobre black myth wukong aparte de algunas caídas ocasionales de frames y un par de jefes que se sienten como picos de dificultad muy elevados o tal vez son pruebas de habilidad y me falta práctica por encima de todo el combate en wukong requiere paciencia y calma dos cosas que a veces me cuestan mientras juego pero juegues como juegues black myth wukong es un videojuego fantástico y un logo impresionante de un estudio indie al igual que life of p el año pasado y neo 2 antes black myth wukong es un ejemplo brillante de cómo tomar elementos del estilo shows like y convertirlos en algo fresco y original es precioso a la vista tiene una de las mejores bandas sonoras en un juego este año y se presenta con tanta confianza y estilo que es difícil encontrarle fallos podrías decir que game science solo está poniendo joyas nuevas en una pieza de joyería antigua pero eso simplemente no importa cuando el nivel de calidad es tan alto de forma tan constante no se puede pedir más con un combate sublime un diseño de niveles intuitivo y un diseño de jefes experto black myth wukong es sin duda uno de los mejores juegos de acción de este año si te gustan los videojuegos y te ha gustado el video no olvides de dejar tu like y suscribirte para más nos vemos en el siguiente video